Hola a todos, soy AsparMR6 y he venido para traeros otro nuevo video de Brawl Stars Justo ayer Supercell subió un video a su canal en el que nos decían que iba a traer una nueva actualización Y la verdad que va a ser bastante grande, nos trae un nuevo brawler, nuevas skins, un generador de mapas Que yo creo que va a ser lo más importante y muchas cosas más Como digo los de Brawl Stars subieron un video a su canal explicándolo todo en inglés Lo que pasa es que hay algunas cosas que probablemente no os hayáis dado cuenta en su video Y que aquí vamos a comentar además de traducirlo todo al español Así que os recomiendo quedarnos hasta el final porque es probable que os hayáis perdido algunas cosas Tenemos un nuevo ambiente de poco que sería este y aquí podemos ver a la nueva brawler que se llama Ander Es de calidad legendaria y su ataque básico va a ser una especie de lanzallamas Como todos los brawlers tiene una barra que se va a ir decastando a medida que la brawler vaya atacando Pero a diferencia de Fipper por ejemplo que tiene 3 ataques básicos y ya está Si dispara las 3 veces ya no tienes barra Este lo vas a poder estar atacando todo el rato y cuando estés atacando la barra se va a ir decastando poco a poco Y cuando vayas andando sin atacar entonces el lanzallamas se va a ir recuperando Y la ulti básicamente tira gasolina o petróleo sobre el mapa, lo deja ahí y cuando quieras que estés usando a ese brawler Pues podrá incendiarlo todo utilizando el ataque básico, utilizando el lanzallamas Deciros también que esta brawler va a estar disponible cuando salga la actualización Va a estar disponible en la tienda pero también lo podremos conseguir en las cajas Tenemos nuevas skins de Bo y de Bid También tendremos nuevas skins plateadas y doradas que podremos comprar con oro en la tienda De Bull, Barley, Rico, Mortis y Frank Cuando salga la actualización también nos traerán un desafío de 12 victorias Con el que podremos conseguir oro pero también star points Y al final solamente si conseguimos ganar 12 veces, tener las 12 victorias Podremos obtener la nueva skin de rosa Y también podremos conseguir pines o emoticonos de estos exclusivos También habrá otras ofertas exclusivas en la tienda, por ejemplo para comprar esta skin de Colt y sus emoticonos También van a añadir teletransportadores a algunos mapas Así que los podremos utilizar metiéndonos en ellos y instantáneamente apareceremos en la otra punta del mapa También va a volver un modo de juego, se llama Graveyard Shift No sé si os acordáis de él Pero básicamente es supervivencia pero te van a ir quitando vida a medida que pasa el tiempo Y la única forma de recuperar vida es haciendo daño a los rivales Así que aquí no se podrá campear, no te puedes meter en un arbusto y estar ahí esperando Porque si no hace daño a los rivales no recupera vida y poco a poco te vas a ir quedando sin vida Después de la actualización también nos dicen que van a ir revelando poco a poco 10 nuevos gadgets Pero de esto hablaremos más tarde porque ahora vamos a ir con el nuevo creador de mapas Que yo creo que es lo más importante, lo que más nos va a gustar a todos de esta actualización Y es que podemos crear nuestros propios mapas para jugar con amigos Y si no tenéis amigos pues con bots En estos nuevos mapas vamos a poder poner todos los arbustos, todas las cajas, todos los barriles Todos estos elementos que podéis ver en cualquier mapa Los podréis poner todos los que vosotros queráis y en la posición que vosotros queráis También podremos editar la posición en la que vas a unear cada uno de los jugadores Y por último también podremos poner estos nuevos teletransportadores Y este creador de mapas va a estar disponible para aquellas personas que tengan más de 1000 copas Y bueno, ahora vamos a ver algunas cosas que es probable que no hayáis visto del vídeo de Brawl Stars Y dejamos aquí a la derecha en el mapa hay una especie de local que pone el Brunchador Y ese nombre lo podemos ver también en la página de Star Park No sé si os acordáis de esta foto, este ticket en el que nos decía la fecha en la que empezó a emitirse el directo de la radio El 19 de abril, pues aquí aparece ese mismo local, ese mismo nombre, el Brunchador O sea que Supercell sigue metiéndonos cosas relacionadas con el directo de la radio Así que si queréis saber cualquier novedad, os aconsejo suscribiros al canal Para no perderos nada de lo que venga próximamente con Star Park Y bueno, para el que no sepa de qué estoy hablando Básicamente subí al canal un vídeo explicando todos los mensajes ocultos Que nos habían dejado Brawl Stars en su última Brawl Talk Así que si no lo habéis visto, os aconsejo que vayáis a verlo ya Porque algo traman los de Brawl Stars Y por último, como os decía antes, va a haber 10 nuevos gadgets Que se supone que nos van a ir revelando poco a poco Pero en este vídeo que nos han puesto ya podemos ir deduciendo alguno Fijaos aquí cuando nos enseñaban la skin de Colt Vemos como Colt ahora va a tener 2 gadgets Así que le van a meter uno a Colt Y fijaos aquí lo que hace Colt, parece un disparo nuevo que probablemente sea el gadget Y bueno pues hasta aquí toda la información que tenemos sobre la nueva actualización de Brawl Stars Espero que os haya gustado Si ha sido así agradezco que dejéis un buen me gusta Os suscribáis al canal si no lo estáis Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!